Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al canal de Los Luceritos, vamos a instalar un programa que se llama Yamixsoft Windows 7 Manager, ¿vale? Para optimizar. Yamixsoft, es de pago, ya sabéis que los programas de pago hay que pagarles. Eso de piratear y eso, no. Entonces lo que se hace, se descarga, se prueba y no te gusta lo que se instala, ¿vale? ¿Todo lo que tenemos para? Todo, todo, todo no. Pero por ejemplo en Ubuntu todo es gratis. Vale. ¿Ese? Y los Windows 8 son gratis. Download, descargar. Windows 7, a mí hay versión para Windows 10 que bien. Sí, pero que yo tengo necesidad de la cara del producto. Download. Vamos a ver, esta pregunta, is this x5 safe, ¿qué significa safe? Safe guarda. Safe. Ah, sí, sale. Seguro. Seguro. Este fisero x seguro, te dicen, si es seguro, tienes que descargarlo. Lo va lento esto, esto tiene que ir más lento. No te voy a descargarlo, que no se le descargue, venga con el té. Deja las tijeras, por favor. Si no, me las vas a ir y las voy a usar yo. No te digo para qué. La yugula. La yugula. Descargar. Como siempre, ¿te se permite que este programa no se cambie en el equipo? Sí. Te pide permiso. Sí, desapareció. Yo lo siento mucho porque se vaya a dedicar esto de la informática al inglés. Yo lo tengo más sacado. Yo la doy, ya la doy a vos. No, no, no. No, 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 no. Aquí dice, bienvenido a la instalación. Vamos a ver, en inglés hablan al revés. Más clientes. Bienvenido a la, y ahora tiene que leer, al revés. Wizard es mago, asistente, setup de instalación del manager de Windows 7. Todo al revés. Donde usen al revés, hablan al revés, todo al revés. Next. Cuidado, cuidado. Que ponen ventanita, quieres instalar esto de más, no. Y le tienes que quitar. Le tienes que quitar en la tube para descargar la música. Yo me descargo la audio de los vídeos de YouTube. Gratis. Sí. Y el programa, en la tube ese, te quiere instalar la porquería. La barra esta, la barra esta. El PC no sé qué y el... Por favor, lee antes, ¿no? No, pero yo tengo que llevarla, mi equipo tiene el AVA, si no el AVA. Da igual. Hay veces, aunque tenga el AVA, que si tú le das a instalarlo, te instala las cosas, Iván. Ya, pero me puede decir si tienen virus, ¿no? Sí, pero unas cosas que no son virus, pero te hacen que el ordenador vaya más lento, te instalan barras y no lo detectan como un virus, pero como lo has instalado tú, te fastidia. ¿Y por qué no lo detectan? Ah, instalan las cosas, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Barra en el navegador de publicidad y eso, para buscar por su buscador, en vez de buscar en Google y demás. El BIN es el buscador que usa Spiderman en The Machine Spiderman. Es la única persona del mundo que usa vida. ¿Tú te quedas ahí? Ahí es el buen de mundo. El PIDERMA, o sea, si hay algo que él nunca quería, Peter Parker es eso. No, porque lo que haces es el PIDERPARK. Lo voy a buscar. ¿Utilizar algo bien es lo único que quería Peter Parker? A ver, ¿y yo os creeréis? Y va, estoy grabando. Gracias. Lo de Spiderman me parece que viene bien. Vamos, estamos hablando de navegador y eso. ¿Esto qué es? Es la de la propiedad. Este es un OneClick Team, el de Yami Sobe, este le voy a dar propiedad. A ver, lo bueno. Sí. Uy. Pues sí, es de Windows 7. Manager. Vale. Sí. No instaleis cosas que yo no os diga. Si yo no lo he dicho, antes de instalar no me preguntáis. Por guapo. Por guapo. No, no tenéis. O por Instagram. No en el modo, me llegan las cosas también al móvil. Yo respondo. Puedo instalar esto y yo respondo. Uf, con PC, macho. ¿Tú estás seguro? Mira. 20 days, try and let. 20 días de prueba. Try, probar. Pushase and register. Pushase and register y compare y registrar. Pushase and register. Dice, el sistema, el manager de Windows 7 está comenzando por la primera vez. ¿Quieres crear un punto de restauración? No. ¿Por qué no? Porque no vamos hasta aquí media hora. Ah, vale. No voy a hacer demasiadas cosas, ¿vale? Voy a hacer, por ejemplo, el OneClick Cleaner. ¿Dónde es? Que borre a los ficheros temporales y cosas, ¿vale? Te dice, ah, borre a la historia de privacidad. Esto está bien. ¿Eh? Para que tu novia no veas que has metido en páginas. El historial es importante. Siempre. Que activamente, bueno, si te metías en un ordenador de la oficina, tu pareja nunca iba a la oficina a verlo. Pero ahora es que el historial va contigo. Sí, ¿cómo te ves? A ver, entonces, como te mide el móvil y lo que has buscado. Bueno, tiene... No, no lo puede ver. Por el móvil no lo puede ver. ¿Cómo que lo ve? No, sí, pero en el correo no lo ve. Sí, no ve. No, es que yo lo he hecho aferrar a subir mi móvil y muchas veces que todo el móvil no se entera. O sea, vos... No, me pongo los cascos, ¿vale? ¿Por el móvil de YouTube? Bueno, me hacéis esto, yo lo voy a parar, bueno, me hacéis el... Espera, 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 espera. Esperándome con la mulla y yo. ¿La tienes? Muy bien. ¿El optimisation wizard también? Igual. Finishing. One click, finish. A ver qué hace esto. Uh, es que esto tiene trece pasos. Uf, esto tampoco. Bueno, instalarlo al hacer un click que es lo que da tiempo ahora y ya lo iremos viendo mañana. Un poquito más. ¿Vale? ¿Cuánto queda? Tiempo. El tiempo de hacer esto. Dos y media. Vale.